Hoy conversé con el gobernador de Quintana Roo, con Carlos Joaquín González, quien me dijo que células del cártel de Sinaloa serían estas que se están disputando el territorio en Puerto Morelos. Me informó que ya hay personas detenidas, que los sicarios llegaron por mar y tierra y que no hay ninguna persona desaparecida, como se dijo durante el día. Ya hay algunos detenidos, la Fiscalía trabaja ya en eso, se recuperaron hoy algunos de los vehículos que fueron identificados durante este movimiento. ¿De lo de ayer de Puerto Morelos? Así es. ¿Cuántos detenidos hay, gobernador? No tengo todavía esa información, seguramente la Fiscalía del Estado podrá hacerlo. Bueno, aparentemente un grupo llegó por el mar, otro llegó por tierra, no está nadie desaparecido por este tema. Cuando platicábamos respecto al tema este de la malquerida, el 20 de octubre, me hablaba de la presencia o del intento de presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, gobernador. ¿Esto de ayer tiene alguna relación con estos cárteles? Es posible que sí, las investigaciones llevan a que puede ser hasta Sinaloa. Unas células que se están disputando el territorio del cártel de Sinaloa entre ellos mismos. Así es. En tanto, empresarios y hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres hicieron un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para que garanticen la paz y la seguridad de turistas y habitantes. Piden acciones firmes y contundentes y de atención prioritaria que se combate el problema de inseguridad, pues aseguran que a causa de la feroz y despiadada lucha entre las bandas delictivas dedicadas a la venta y distribución de drogas en las playas, el turismo y la reactivación económica penden de un hilo. ¡Gracias! ¡Gracias!